... ¿Qué dice? Ma, ya le desamarro lo de él. No, no lo quitan. Eh, shh, los plantas no. Ch, 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 ch. No se le desamarra, me quería morder. Ay, pero morde despacito. Ey, ey, no te metas tú. Salte, hola. Ya estoy grabando. Déjalo afuera, vamos a ver cómo le haces. Esa casa se quiere meter afuera para él. Sí, pero ahorita... Para que veas como el pan. Ch, 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 ch. Mira. Pie, 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 pie. ¿Por qué ya le sacaron la caja, mamá? Señorita, hace que termine de grabar. ¿Y para alguno del baile o no? Ajá, porque ya no hay... Ah. Ah, bueno. Y le ya metiste el lazo a la leche. No, no. Mira. Mira. Deja, ven. Mira, ya te enredaste tú. No le quedes sé. Me está durmiendo. Me está... Otra vez ya te enredaste. Ya. Mira. O pies no, pies no. Ahí, pies no. Mira, pies. Pies, mira. Sí, no lo estoy tomando foto. Lo estoy grabando. Sí, ahorita. Eso no muerdas. Malas entradas. ¡Chif, chif, chif, chif! ¡Chif, chif, chif! ¡Chif, chif, chif! ¡Oh, ahorita! Eso no Eso es popó tuya Las cortinas tampoco Oye, tampoco me muerdas Eso tampoco Eso es tu popó May, su comida Oh, queso no, queso es tu popó Oye ¿Qué te zapa? ¿Eh? ¿Qué te zapa? Corre, 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 corre Corre como el viento Tiro al blanco Que te voy a desenredar la pata Tiro al blanco Ya La cabella Cira, ven Cira, cira, cira Eso no, cira Cira Eso no Cira Cira, cira, cira Cira, cira Cira, cira Ya viste lo que hiciste Mejor lo pongo en el basurero Cira Cira Eso ya no Oye, no me estás mordiendo Ahorita Ahorita Ven, cira Ven, cira Ven, cira Ven, cira Hermano Sal, sal, sal Sal ¿Por qué si yo voy Todavía voy a grabar? Sí Sí Ah bueno, hermano, hermano, dice mi mamá que si tienes dinero para comprar tortillas Sí, voy, voy ¿Que me acompañas? Ajá, con el segundo No Oh, es que estoy grabando la golda Pero se va a acabar la botella Ah, muere, creo Se va a acabar la memoria ¿Que es eso? Bueno, entonces ya quiero ver el video Termina, dale al botón rojo